En Los Ángeles, una gran multitud hace fila en espera de consulta afuera de una clínica de medicina tradicional china. Adentro, 17 doctores chinos y 6 occidentales ofrecen consultas e información sobre medicina, tanto tradicional como occidental. Queremos aprovechar esta oportunidad para contarle a la gente más sobre la medicina tradicional china. Esto es parte de nuestra cultura ancestral y nosotros como chinos tenemos el poder y la obligación de promover la medicina tradicional china a las comunidades chinas en el extranjero para poder servir mejor a la gente. El doctor Baolin Wu ha practicado la medicina tradicional china en Estados Unidos durante 28 años, pero casi el 90% de sus pacientes no son chinos. Los estadounidenses prestan más atención a la medicina tradicional china gracias al crecimiento de la cultura china. Según Wu, hay cerca de 54.000 médicos licenciados en medicina tradicional china en Estados Unidos. Unidos, casi la mitad de los cuales trabaja en el estado de California. Según uno de los organizadores, el evento ofrece no solo consultas gratuitas, sino también clases de medicina tradicional china y pruebas de presión arterial y azúcar en la sangre para adultos mayores, con la intención de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.